Yo creo que aquí la gran importancia es que nos organicemos, que demos muestras de dirección política, de coherencia, de cuál es el plan que hay y hoy aquí está la gran parte de la dirigencia que quiere cambio, la gran parte de la dirigencia de Caracas que está hoy luchando y que está aquí organizada en este Frente Amplio. ¿A qué acuerdos fundamentales crees que se puedan llegar tras los debates, tras todas las ideas que se van a congregar en las mesas? Yo creo que es importante que uno busquemos el consenso en lo que tiene que ver el plan país, en desarrollar cuál es la Venezuela que viene, cuál es la Venezuela que todos necesitamos y que queremos y la otra es cómo llegar a ella, esa ruta para el cambio, que podamos llegar a un consenso y tener ya un plan, una ruta y decirle a todo el país hacia dónde vamos a luchar, cuál es el camino para lograr el cambio que tanto necesita el país.